4 Jerónimo, 5, 4, 5, 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, 4, 5, 5 otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 5 otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 5 se devuelve 1, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Y cantamos En una destreza Un plazón老 Encontro Cinco Dulce Cinco Tocamos Ya Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro, cinco Una vez Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Cuatro Tocamos